...as divertidas si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, a ver que no has comido Regresamos a Dialogo Abierto y hablando de seguridad en nuestro estado Lara, conociendo cifras de lo que va de este primer semestre del año con el Secretario de Seguridad Ciudadana y Paz, Cleider Ferreiro El trabajo que tienen que cumplir en las diversas manifestaciones que ahora se dan por la falla en los servicios públicos el gas que ha sido bastante continuado que no son protestas pero por ejemplo en las estaciones de gasolina hace semanas vimos como eran las colas gigantes ha ido mermando todo esto pero se debe cumplir allí un trabajo especial en cuanto a la seguridad, como lo están haciendo, que han hecho Claro, fíjate, este es uno de los estados donde la situación que tuvimos de coyuntura con la gasolina no generó robos de vehículos, robos en las colas, lesionados en las colas eso se debe a que la Guardia Nacional tenía control de las estaciones de servicio pero los tres niveles, los cuerpos policiales se mantuvieron patrullando a lo largo y ancho de las colas y día y noche permanentemente con el tema de las colas fíjate, cualquiera pudiera hacer un ejercicio mental desde su casa en lugar de ser 2019 trasladarse al mismo semestre del año 2017 mentalmente, retroceder el tiempo e imaginarse una administración de carga no hay electricidad todo esto oscuro es de noche, estás en una cola de una estación de servicio no te vuelves loco ajá ¿qué hubiese pasado en el 2017 pues? ¿qué hubiese pasado en el 2017? en el 2019 no pasó no ocurrió teníamos a nuestra gobernadora pero permanentemente revistando por radio el operativo escuchando las transmisiones diciendo ¿qué pasó? que no han pasado por tal lado ¿qué pasó? que la ronda se está distanciando mucho de una ronda a otra y permanentemente ella montada sobre el radio pidiendo informes en la mañana a primera hora en la noche pasando ella misma cuando transita por la ciudad verificando ella misma las colas y verificando la presencia policial y de esto se trata es un trabajo en equipo pero como te decía el secreto ha sido el poder popular pero por otro lado también ha sido la supervisión y control que tiene nuestra gobernadora sobre todo el sistema integrado de seguridad del estado ¿y en el caso de las protestas? hablamos de las colas en la gasolina pero las protestas en el caso de las protestas mira las protestas por gas que es digamos el tema prioritario aquí el principal ahorita nosotros durante este año y pico ya aprendimos o desarrollamos un método de trabajo distinto ¿por qué desarrollamos un método de trabajo distinto? porque cuando la gobernadora recibió la gobernación las protestas eran por inseguridad por agua por alimentos y por gas ¿ves? eran cuatro modalidades de protesta la gobernadora ha ido resolviendo el tema del agua ha ido resolviendo el tema de la seguridad ha ido resolviendo el tema de los alimentos y ya las protestas se circunscribieron al tema del gas en el tema del gas se ha hecho un esfuerzo digamos superior con un esfuerzo mayor pues porque esto ha requerido que nuestra gobernadora vincule con instituciones nacionales de otros estados para buscar las soluciones progresivamente gracias a la gerencia de la gobernadora del estado los alcaldes la gerencia de PDVSA gas hemos ido estabilizando las zonas antes eran 20 30 focos abiertos ahora estamos viendo 5 4 3 y progresivamente se ha ido disminuyendo recibimos el estado Lara es uno de los mejores estados del país de hecho siempre lo digo cuando una compañía transnacional quiera hacer un estudio de impacto de algún producto para todo el territorio nacional lo traen a Lara y lo prueban en Lara por las características peculiares de la población que vive aquí cantidad de pobladores distribución del estado todo ahora bien eso nos hace también proyectar que así como Lara es un excelente estado para las compañías transnacionales políticamente es un estado que representa un nivel de complejidad importante en el nivel de complejidad importante que representa y en la actualidad con una guerra económica fuerte nuestra gobernadora ha logrado en poco menos de dos años llevar a un nivel de estabilidad del estado en materia de salud mira todo lo que ha hecho en los hospitales en los CDI en los ambulatorios en materia de vialidad en materia de servicios el agua por ejemplo mira es un hecho histórico un logro una victoria la matriz norte está presurizada con agua gente que nunca ha recibido agua de esa matriz norte ahorita está recibiendo la cantidad de pozos que se han reactivado la cantidad de motores que ha cambiado no solo que ha reparado que ha traído motores nuevos aún con el bloqueo que tenemos la cantidad de medicinas que están llegando al estado la cantidad de personas que ha atendido cara a cara en los gobiernos de calle territorio por territorio aproximadamente en agosto o principio de octubre ya nuestra gobernadora le ha dado la vuelta a todas las 58 parroquias del estado Lara y estos cada uno de estos detalles son disparadores la incomodidad la falta de atención son disparadores que generan hechos de violencia esos hechos de violencia pueden derivarse en hechos delictivos sean inducidos sean de forma que tú estás predeterminado a cometer el hecho delictivo o de forma involuntaria ahora bien la atención integral más la participación de los organismos de seguridad del estado es lo que ha logrado mantener el estado en calma y en paz la protesta por gas bueno se atiende se dialoga con el líder de la zona cada zona tiene un responsable de la distribución de gas se articula con ese responsable se aperturan las vías se atiende la protesta se meten en programación en algunos casos se puede resolver en el momento otros no se puede resolver en el momento porque obedece una programación y es necesario que esté disponible el gas para ellos en esa de acuerdo de acuerdo a la programación pero siempre resolvemos siempre resolvemos el tema es que yo siempre le digo a la gente mira si tú ves que trancaste la calle fueron los oficiales policiales al sitio te enlazaste con ellos ellos enlazaron usualmente con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de ahí hacemos los enlaces ¿verdad? y resolvieron el problema no puedes quitarle un paso al tema no puedes dejar de trancar la calle te vas y hablas con el oficial de tu cuadrante te vas y hablas con el comandante del CCP o con el comandante de la estación policial te enlazas con él él se enlaza con nosotros y no le causamos molestias a terceros si tú trancas por ejemplo la intercomunal Duaca la que va para Crespo tú no estás molestando al alcalde ni a la gobernadora te estás molestando a los transeúntes de esa vida ¿qué es lo que pasa? que hasta hasta ellos mismos pueden estar sin gas o sin por lo que está en la protesta y que si de repente vienes cargado con otro problema que tú no lo sabes tu problema es el gas cargas a tu hijo a tu hermano a tu primo al vecino y te salen todos y trancan una vida ese es tu problema ese es el problema que tú tienes y viene otro con un problema mayor tiene que llegar a tiempo para pagar un dinero o para presentarte un trabajo pues si no lo votan o pierde el trabajo o estás cerrando una negociación trae un enfermo y esa persona viene además molesta y se consigue la vía cerrada y esa persona anda armada o decide sin tener un arma de fuego pasarle por encima a quien sea con eso ocurrido con el vehículo tú no te estás arriesgando a que tu problema deje de ser una bombona de gas y que se convierta en un fallecido en un herido en un amputado en una persona que necesita una operación que quede para siempre en una silla de ruedas no te estás arriesgando a eso entonces vamos a quitarle vamos a bajarle dos pues vamos a bajarle uno o sea la propuesta bajarle dos no vamos a bajarle uno al paso de cierre de vía articulación con la policía la policía con la secretaria vamos a bajarle uno vamos a bajarle el cierre de vía así es Clayder Ferreiro secretario de seguridad ciudadana y paz de nuestro estado Lara nos acompaña hoy en este diálogo abierto al regreso y a la parte final de nuestro programa si te invito a una copa y me acerco a tu boca y si te robo un besito a ver que no has comido que dirían si esta noche te seduzco en mi coche que se empañen